¿Cómo está el tiempo? Por supuesto, Lagarto, vamos a ver. A ver qué dice el meteorólogo de hoy. Vamos a ver cómo arranca la semana y cómo sigue, porque bueno, va a ser una semana corta para los que arranquen mañana recién. Mirá, a esta hora tenemos 14 grados 9, el cielo cubierto, tal como estuvo en el día de ayer. Hay que ver si puede salir el sol, la verdad que va a predominar esta nubosidad durante gran parte del día de hoy, sobre todo en casi toda la provincia de Córdoba. La máxima de 19 grados, casi que no sube esa temperatura porque vamos a seguir teniendo brisa desde el sector sur, un vientito fresco que es el que entró en el día de ayer y que hizo que descienda de forma tan marcada la temperatura. Y es por eso que a pesar de que hoy ya tenemos la temperatura más baja, todavía tenemos el cielo cubierto, lo que significa que hay humedad todavía en el ambiente y que después ese aire frío se va a empezar a llevar la nubosidad durante los próximos días. Pero volvió el otoño, o está arrancando como lo querramos comprender. Veamos cómo va a seguir los próximos días el tiempo y ya notamos ya la presencia del sol que va a estar presente durante los próximos días porque esta nubosidad va a ir disminuyendo. Pero miren qué fresco que queda el ambiente. Las mínimas van a rondar los 8 o 9 grados. Ahí sí, para campera gruesa, para abrigo un poquito más pesado de media estación y las máximas que de a poco van a ir subiendo. No es como la semana pasada que salió el sol y de repente tuvimos calor. Bueno, ahora para mañana recién vamos a estar en 18 grados, parecida a la máxima de hoy, no es que va a aumentar mucho. Y a partir del miércoles sí ya notamos que las tardes van a ser un poquito más templaditas, con máximas de hasta 21 a 24 grados el jueves que se va a poner un poco más lindo, pero a preparar los abrigos otra vez para esta semana. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver qué información tenemos para este feriado. Temas importantes. Vamos a ver cómo funcionan los servicios. No hay servicio de recolección domiciliaria de residuos en el día de hoy, así que evitemos sacar la basura. El transporte urbano de pasajeros no presta servicio, algo que habíamos comentado que otros años no sucedía. Hoy no hay transporte urbano. El estacionamiento medido y controlado es gratuito en los espacios habilitados, con excepción del Parque Sarmiento. Seguimos con más información de servicio. Y en este caso nos vamos a ver qué pasa con los cementerios. El San Jerónimo y el San Vicente van a estar abiertos de 8 a 17 horas. El ITB, las plantas de inspección técnica vehicular, no prestarán servicios. Y el Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales van a estar cerradas. Bueno, muy bien. Los colectivos no funcionan porque desde el 19... Desde el 21. Desde el 21, hace dos años mejor dicho, es el día del chofer. Entonces antes había servicios los días como los días domingos, el primero de mayo. Desde ese momento no lo es.